Hola, soy Ori. Aquí estoy con F1 Manavir 2022 y el equipo McLaren. Estamos en Australia, tercer gran premio. En esta segunda temporada traemos la mejora, los pontones. Y bueno, tengo la sensación de que o todo está más igualado, o puede que estemos mejorando algo. O las dos cosas, ¿no? En los libres 1, Norris fue decimoprimero y Bestie decimoseptión, cierto que yo creo que con el último take también. Se nota bastante más el tema del neumático, quizá. Pero bueno, es cierto que muchos van con Blando también. Me sorprende estos tiempos, ¿no? Hemos hecho entrenos uno. Los dos incluso requiados. Bueno, de aquí con unos buenos reglajes y apretando un poco más, solo a nivel medio. Eso sí, con mucho combustible quedó bastante arriba, no restó todavía. Buscando reglajes, esta vez un poquito más atrás. Y en los tres ya con reglajes cogidos a una vuelta corta con el Blando, pues otra vez muy buenos tiempos. Por eso digo que creo que se nota mucho más el tema del neumático y también quizá el tema del combustible. La temporada pasada, o antes sí nos valía hacer esta prueba para ver dónde estábamos, pero ahora sí real, porque luego no nos pone en nuestro sitio. Nos regresemos primero y que regresemos cuarto. Claramente por delante de estos tres equipos. Williams, Aston, Marcia y Alfa Tauri. Ya había una diferencia grande, por eso no salimos y hicimos un intento, porque tenemos este margen y sabíamos que no lo iban a cerrar, ni efectivamente no cerraron nada. Y bueno, estamos con Haas y estamos un poquito por detrás de... Bueno, deberíamos intentar estar por delante del Alphine de Ocon, del Alfa Romeo de Gasly, y ya a lo mejor Fernando y Boutasset, que ya no sólo por coche sino por piloto. Y ahí nos ganan. Pero está todo muy apretado, porque se ha apretado mucho con el cambio de reglamento. Bueno, vamos a la Cureus. Hemos conseguido un gran reglaje. Bueno, nos ha costado un poquito más, pero bueno, no son malos. Hemos puesto nuevo motor y nueva caja de cambios. Obviamente aún hay otro motor y otras dos cajas de cambios. Además le hemos mantenido el RS en ambos coches, pero yo creo que ya para la siguiente. También cambiaremos, ¿sabes? Prefiero no apurar tanto a los pies, así que aprenciar antes. Lo haremos. Bueno, no creo que tengamos opciones reales. De pasar. Sí, confirmé. El track debe estar verde ahora. Vamos a ver un poco cuando salimos. Vamos a tener intento. Vamos a ver un poco. Bueno, aquí no hemos dicho algo porque esto nos van a adelantar pero luego les vamos a pedir en la vuelta preparada. Ahora Sainz me estorba un poquito a Norris A mí creo que se estorban menos ahora En este aspecto, esta riquera de la venga adelantada Vamos a Norris de momento cuarto por delante de un Ferrari Lo cual estos tiempos no hay que robarlos ni en serio Parece que ha derrapado Queda Hamilton todavía Es el tiempo, quedan 5 minutos y medio La situación ahora es muy buena Pero bueno, los dos al pin yo creo que están fuera de su ventana Vettel nada, está claro Que va a quedar el último aquí Con el Alfa Tauri Y luego el tema, a ver si podemos estar por delante Tenemos buena ventaja sobre Los Haas Pero yo creo que hemos tenido buena vuelta Es que estamos Estamos demasiado arriba Creo que los Ferrari van a subir bastante Botas también a Alonso y Oco Y veremos a Gasly Bueno, a menos de 3 minutos andremos Vamos Vamos a esperar con Norris al último Que han salido un poco antes que lo han hecho en la anterior sesión Sesión Mejor sector de mejor arqueado Veja señal Mejor a Norris Que ahora está estorbando bastante claramente Está estorbando, está haciendo un trabajo de equipo muy bueno Norris está en riesgo pero va a pasar Norris pasa Queda Último cuarto Requierdo Solo por delante de Vettel No ha podido con ninguno de los dos Pero no sé si ha podido con los Haas Ha podido con el Alfa Romeo de Gasly Y eso sí, los dos al fin por delante Y botas Pues ahí un poco la lucha Que están demasiado por encima Nosotros vamos al fin Eh Hicieron un crimen intento mal Bueno, hacía mucho que no estábamos seguido en Q3 Van a ir bastante bien Porque tenemos Que tiramos la cara que me ataja Listo Así que nada Vamos al Q3 No tenemos nada Que perder aquí Y tampoco vamos a ver que tenemos Y tampoco vamos a ver que tenemos Un ataque de radio Pero bueno Sí, un ataque de radio, todo bien La caja debe ser genial Ah bueno, tenemos dos Juegos nuevos Aquí muchísimo desgaste Porque en libres con un blando No podía hacer una tanda larga Para ver cómo eran los reglajes Creo que eran 15, 16, 18 vueltas 18 vueltas Era ya un desgaste absoluto O sea, no permitía más No voy a hacer con Que me quede sin luego Bland 2 Sí voy a hacer un intento Un salido de ahí Pérez Ahora Nos puede estolar un poco Vamos a pegar una zona rápida Pero bueno Aquí Ya estamos Por tanto Al fin De botas Así que Realmente Más allá de este puesto Complicado Bueno Cuando queden 3 minutos saldremos Vamos Queden salidos dos Pues esperamos Bueno Tenemos entre Los dos Red Bulls Vamos a destrozar un poco A ver esta pena No estamos muy lejos de botas No estamos muy lejos de botas Pero vamos a ver No mejor ahorres en el primero Mejora en el segundo Pero no consigue Vamos a ver Gol para Verstappen La parrilla está a tope Un momento carreras en seco Estamos viviendo Bueno Vamos a ver Que estrategia elegimos Con El izquierdo Podremos usar El blando Que tenemos Creo que Vamos a ir Claramente así Otra vez Sin apretar Sin apretar nada Está complicado Te la ponen más rápida Curioso Lo que puedes apretar más Pero es que hay mucho tiempo De parada Lo demás es que Esto no podemos hacer O sea El izquierdo sí puede hacer Dos paradas con Un blando Medio blando y duro Esto es lo que nos pasaba Lo quiero Ah Aquí Vale Vamos a empezar Venga Medio Y blando Eso es Lo que sería Simplemente Para llevar vueltas Y algo así Voy a ir a esta Voy a poner esta más rápida Pero lo voy a ir a esta Voy a ir a esta Sin apretar Aunque al principio Puedo apretar por ejemplo Por el duro Y este va a ir a esta Y este va a ir a esta Vamos a editar la SoSig para. Es que es muy muy justo. Tengo mucho desgaste. Se va a perder mucho tiempo. Tengo dudas. No tengo muy claro todavía cómo funciona esto. Pero yo creo que es toda esta franja que llegamos de aquí es perder mucho tiempo ya. Lo mismático ya aquí empiezas a perder mucho tiempo. Vamos a ir con la que hemos creado. Y me ponen igual, pero bueno, vamos. Vale. Y con Norris, esta sería la idea. Espera que salga algún coche, salga o algo. Puede dar la vida. Venga. Ha tocado. A ver. De qué va a ser mejor. Los pilotos ya han tomado posición. Prepárense para el gran premio de Australia. Se apagan las luces y allá vamos. Bueno, creo que si va a poder apretar. Así que así lo ponemos. Vamos a ir poniendo ganas de adelante. A ver si consiga una plaza. Norris no va a poder apretar. Así que no lo vamos a hacer. Así que vamos a empezar un poco con esto. Y ya veremos. ¿Dónde está el lugar ahora? ¡Papá, tú! ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! ¡Ah. ¿Cuándo es ese lugar? a 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 McLaren gana una posición a 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 quite low grip at the moment copy so I need to look after these tires and we're boxers left a 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 postulando ojo y la proyección que tiene en cuenta los salarios que tiene en cuenta los salarios claro 78 millones para diseño y instalaciones y demás poco hay que pero bueno como vemos de sobra así que nada bueno temporada temporada mala temporada mala y a ver si somos capaces de no tener un error en carrera porque así no vamos antes al final tendría es que claro estamos hablando de que tenemos uno de los mejores pilotos de la parrilla hay muchos mejores Norris está por encima Debe estar casi a la par Con Otas y Alonso Un sobrequero también En ese aspecto Aparte que el coche Todo lo que tiene que dar Así que nada, lo dejamos aquí Volvemos para el siguiente gran premio Hasta luego